y la económica, aquí hay promesas de bendición, no me crees, léete Deuteronomio 28 ponle una marquita a tu biblia en Deuteronomio 28, no lo vamos a leer completo pero yo quiero que tú grabes este pasaje en un CD, en un no sé qué, en lo que tengas para grabar y lo escuches diario, 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 si tienes la biblia en audio saca ese capítulo, cópialo en otro disco y ponlo de día, de tarde y de noche en tu casa Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, dice ahí que las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán Deuteronomio 28, eso dice que te van a perseguir y te van a alcanzar las bendiciones yo quiero que las bendiciones de Deuteronomio 28 me alcancen todas, 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 todas me alcancen porque son maravillosas dice el versículo 2 y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y yo le digo Señor, dame unas orejotas espirituales pero enormes para oír tu voz porque yo quiero ser bendecida como dice Deuteronomio 28 quiero que me alcancen las bendiciones y que se me vengan encima todas las bendiciones de Deuteronomio 28 yo las quiero ahora número 2 el segundo enemigo de tus finanzas ¿quién dijimos que era el 1? Satanás es el primer enemigo de tus finanzas el segundo enemigo de tus finanzas es el sistema económico en el que vivimos vivimos en un sistema económico disparejo los ricos tienen mucho y los pobres no tienen nada pero te tengo una mala noticia humanamente hablando ningún sistema económico funciona ninguno y si no me crees platica con el hermano Fidel y su esposa que acaban de llegar a la iglesia del Huizachal y vienen de Cuba ningún sistema económico funciona ¿sabes por qué ningún sistema económico funciona? porque todos los sistemas económicos del mundo están manejados, gobernados, dirigidos por Satanás él tiene controlados los sistemas económicos mundiales ¿y sabes por qué? porque está preparando todo para cuando venga el anticristo pero él no sabe que los hijos de Dios nos estamos levantando para hacer rompimiento de finanzas para que haya una bendición y una transferencia de finanzas para el pueblo de Dios Satanás no lo sabe y si lo sabe le han de estar temblando hasta los callos porque el pueblo de Dios se tiene que levantar estamos en los últimos tiempos necesitamos muchos recursos para el extendimiento de la obra de Dios necesitamos mucha gente involucrada en el extendimiento del reino de Dios y para eso se necesita ¿qué? dinero y necesitamos dinero que va a venir de parte de Dios para bendecir nuestras vidas el segundo enemigo de tus finanzas son es el sistema económico ¿sabes por qué? porque es un sistema de crédito es un sistema de crédito ¿oíste alguna vez el anuncio de pagos chiquititos? ¿sí? hay una tienda que vende con pagos chiquititos y sí, los pagos son chiquititos pero infinitamente largos acabas pagando cuatro o cinco veces lo que vale lo que compraste aunque sea en pagos chiquititos pero si haces la suma de cuánto pagaste por aquel artículo lo pagaste tres o cuatro veces ¿en pagos qué? chiquititos ¿oíste alguna vez el anuncio de solo con el poder de su firma? dinero de plástico ¡cuidado! se te puede calentar la mano y empiezas a firmar y a firmar y a firmar y a firmar y al rato ya no tienes ni en qué caerte muerto porque te embargaron todo porque te sobregiraste ¿con qué? con las tarjetas de crédito el mexicano no sabe manejar créditos y mientras no sepa manejarlos mejor que no se meta en deudas voltea con el que está junto a ti y dile no te endeudes no te endeudes no pidas nada prestado no uses tarjetas de crédito no compres en abonos no compres a crédito y tú me vas a decir pastora pero una casa no tengo para comprarla voy de acuerdo es un crédito enorme largo y si vas a acabar pagando dos veces la casa pero si no tenemos otra manera de hacernos de una ok pero es la casa ¿si me estoy explicando? ahí vives y en lugar de pagar renta estás pagando tu casa pero la tarjetita donde pagas el restaurancito donde pagas los zapatos el pantalón la falda la camisa la blusa mi pregunta es ¿te vas a morir si no compras eso? y entonces ¿por qué no dejas de comprarlo? porque estamos embarcados en el sistema de crédito hoy el señor va a hacer algo especial necesito necesito que servicios me consigan muchas tijeras por favor vayan a los salones y traigan tijeras ahorita van a saber para qué son las tijeras el dinero de plástico solo te endeuda los agiotistas los prestamistas y hasta tus propios parientes te tienen ahorcado aquí déjalas así puestas en diferentes repartidas así por todo el estrado eso los agiotistas firmaste te comprometiste pusiste en garantía tu carro tu casa eso no se hace el diablo te tiene engañado y te tiene pobre porque no ha sabido comprender que dios es el que te da el poder para hacer las riquezas y ahí en deuteronomio 28 dice que tú serás quien preste y no quien pida prestado el pueblo de dios es el que presta no el que pide prestado no lo agarraste va de nuevo el pueblo de dios no pide prestado se les olvida bien rápido con razón estamos como estamos tercer enemigo de tus finanzas vámonos a malaquías capítulo 3 malaquías es el último libro del antiguo testamento así es de que busque mateo y ahí está luego 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 atrás malaquías malaquías capítulo 3 y dice el versículo 8 robará el hombre a dios y ahí sigue usted sígale leyendo está hablando que dios tiene un sistema muy bueno para corregir a los ladrones que tiene en su casa no oigo amén dios tiene un sistema excelente para los ladrones que le roban a él y dice aquí que el saltón y el revoltón son la maldición que dios ha puesto en las finanzas de sus hijos de su pueblo que son ladrones que son ladrones que son ladrones